Recientemente un pequeño video donde se le ve a Jay Park regañar a Yeji de Itzy causa preocupación entre los fanáticos. Como saben, las chicas de Itzy subieron a su canal de YouTube una serie titulada Kill My About. En esta serie de videos podemos ver a las chicas de Itzy el proceso de grabación de su próximo lanzamiento. Sin embargo, un pequeño clip se hizo viral recientemente en las comunidades online causando preocupación entre el fandom de las chicas. En este clip se puede ver a Yeji cantando la letra de la canción I Trust Me. En ese mismo momento se puede ver como Jay Park entra de inmediato para la grabación y señala a Yeji que no lo está haciendo nada bien. Hace que repita varias veces la misma frase para luego decirle que no está haciendo nada bien ya que no transmite ningún sentimiento en la canción. A pesar de que Yeji lo intenta varias veces, Jay Park no se queda nada contento con esto. Y literalmente se puede ver a Yeji llorando por la presión. Como te comenté, esto se publicó en las comunidades online de Corea del Sur ganando mucha popularidad al grado de hacerse totalmente viral y generando preocupación entre el fandom de las chicas. Quienes inmediatamente externaron en los comentarios su preocupación debido a la presión en la que son sometidas. Ya que en esta serie de videos muchos argumentaban no solamente Yeji llegó hasta el borde de las lágrimas por los comentarios de Jay Park, sino las demás miembros como Lea y Rootin también. Bien, acá te voy a estar dejando alguno de los comentarios donde puedes ver que el fandom estaba bastante preocupado por la idol. Déjame saber tú qué opinas de este tema.